¡Viva Bolivia! Momento entonces de comenzar a revisar la nómina de la selección boliviana a cargo del director técnico Mauricio Soria. Estamos para poder darles a conocer a través de ustedes a todo el país los convocados que representará nuestra selección y a nuestro país en estos dos partidos de eliminatoria. Y ojalá que nosotros podamos haber acertado en todo lo más posible. Guillermo Vizcarra, Carlos Lampe, Rubén Cordano, Ronald Raldes, Fernando Martelli, Luis Aquín, Mario Cuellar, Cristian Coimbra, Alejandro Meleán, Jefferson Ibañez, José Sagredo, Juan Pablo Aponte, Jorge Flores, Diego Bejarano, Oscar Rivera, Omar Morales, Diego Guayar, Dani Bejarano, Pedro Asogue, Leonel Custiniano, José Vargas, Raúl Castro, Ramiro Oaca, Yasmani Campos, Alejandro Chumacero, Limber Gutiérrez, Pablo Escobar, Bruno Miranda, Marcelo Martins, Mauricio Chactur. Esos son los 30 convocados a la selección. Y tenemos dos jugadores invitados de la selección sub-17 que son Bruno Rivas y Franz González. Por su parte, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol señaló que esperan buenos resultados de la selección contra Colombia. Creo que todos los bolivianos esperamos que tengamos buenos resultados. Ustedes han visto en la convocatoria, Mauricio ha convocado gente joven, jugadores de la sub-20, varios jugadores de la sub-20 y otros que están pasaditos los 20, pero 21, 22 años que no tuvieron en la selección. Pero que él está dando la confianza y también se ha invitado a jugadores de la sub-17 para que puedan participar y se siga trabajando con los menores pensando siempre en una renovación. En la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Rusia 2018, Colombia ocupa el sexto puesto con 18 puntos y Brasil es líder con 27 unidades. Bolivia se enfrentará a Colombia el 23 de marzo como visitante y con Argentina el 28 de este mes como local.